Me dicen mis amigos que no ha pasado nada Que es la ley de la vida, que todo sigue igual Que no debo acordarme, que debo consolarme Y que pasando el tiempo todo se va a olvidar Pero ellos no comprenden que estoy desesperado Que me siento acabado, que ya no puedo más Que tú eras mi esperanza, que tú eras mi alegría Y que sin tu cariño solo voy a quedar Puedo comprar las cosas que quiera de este mundo Y si me da la gana, puedo comprar amor Pero con qué dinero voy a comprar la risa Que tu boca bonita siempre me regaló Puedo Puedo Comprar 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 las cosas que quiera de este mundo Y si me da la gana puedo comprar amor ¿Pero con qué dinero voy a comprar la risa que tu boca bonita siempre me regaló? ¿Pero con qué dinero voy a comprar la risa?